Pues la verdad es que no llego a verlo bien desde aquí Pero juraría que ya han terminado el hospital Tendríamos que ir a echarle un vistazo un día de estos Pero bueno, hoy he terminado ya todo el trabajo Estaba mirando un poquito por la terraza Porque la verdad es que hace muy buen día Pero voy a hablar con mis amigos que creo que estaban viendo una película Esto es una película de miedo, de verdad ¿Qué es esto? Tío, la verdad es que no me da nada de miedo Si en vez de miedo da pena Pero oye, una cosa, porque ese payaso asesino Tiene un peluche en vez de una motosierra Es una película un poco extraña, sinceramente Pero bueno, Masi, pon el reto de likes, por favor Claro que sí, Elias, todo el mundo tiene que reventar un like Y suscribirse al canal ahora mismo para más vídeos Con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado más Y os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras con mis amigos Amigos que estaban viendo una película bastante cutre, ¿no? De hecho se llama La noche de la venganza del calvo La noche de la venganza A ver, con el título ya se veía venir que muy buena película no iba a ser Pero oye, ¿qué pasa? Ponte aquí un segundo, eh, perdón, eh Pero ponte, a ver, mírame Sí Es que tú da más miedo, tu cara da más miedo Bueno, a ver, sí que es verdad que yo Muy guapo no es que sea Y esta película no es que asuste demasiado Yo creo que cuando ves una película de miedo La gracia es que te dé miedo, ¿no? Sí, claro Podemos grabar una película de miedo con Elías Por cierto, decidme en los comentarios ¿Cuál es vuestra película de miedo favorita? Si tenéis alguna A ver si hay alguna que dé mucho miedo Y así la podemos ver Pero... Barbie y el Cajanuece Chicos, si queréis pasar miedo de verdad Ahora hay otras maneras de hacerlo, eh En vez de ver películas Hay cosas que dan más miedo todavía ¿El qué? Mira, mira Seguidme, seguidme Ya veréis, ya veréis Ya tengo... Ya, ya sé Bueno, yo el momento en el que más miedo paso Es cuando llegan las facturas Porque nunca sé con qué me vais a sorprender Yo también Sí, tú también Pero si gastáis mi dinero Sinvergüenzas Que sois unos sinvergüenzas Claro, pero porque Elías nos ha hecho la broca Bueno, también Cuando tú te enfadas me da mucho miedo, eh Hombre, normal No, si quieres me alegro De que gastéis mi dinero ¿Qué pasa, qué pasa? No me grites No, pero si no estaba gritando ¿Sabes lo que da más miedo de esta casa? ¿El qué? Chemita Chemita no da miedo Tonto Venga, seguidme, anda Es un hámster cobaya Venid conmigo ¿Y qué tiene de malo los hámster cobaya? Bueno, a ver, chicos Es muy misterioso Si queréis pasar miedo de verdad Lo vais a pasar ahora Porque vamos a ir a pasar miedo Al mundo de la realidad virtual troll Nos vamos a VRChat Os vais a hacer popó encima ¿Vos vais a hacer miedo real? Sí, sí, os vais a hacer popó encima, eh ¿Lleváis los calzoncillos limpios? No, yo llevo pañales Yo llevo trajes Vale, vale Bueno, a ver Aquí está Realidad virtual Que casi me voy yo a la plastilina Bueno, ¿quién quiere ser el primero? Pensáoslo bien, eh Venga, yo, yo, yo ¿Seguro? Vas a estar solo, eh Durante unos segundos Sí Vale, venga Pues para adelante Venga Hoy los sustos son de la mundial En la red virtual Ha sido un poco cutre eso, eh Bancry Tú lo puedes mejorar Tú sabrías mejorarlo Vamos a pasar miedo Porque soy ciego No, hombre Eso, bueno A ver Eso, puede que haya gente Que le dé miedo A mí me daría miedo Quedarme ciego Las cosas como son Pero nos vamos a pasar miedo Espero que no demasiado, eh ¡Vamos allá! Vale, chicos Ya estamos aquí Eh, madre mía Menudo mensaje de bienvenida ¿Pero qué pasa? No, no ¿Quién es el alien? Salta Salta, alien Salta No, no puedo saltar No puedes saltar Vale, vale, vale Uy, Dios mío Mirad el mensaje que tenemos aquí Ya de bienvenida Pone Vas a morir Qué bien ¡Let's go! Ah, no, eso es malo No, no, eso es malo Vale Me dice Amawil Masi, ¿tú eres una chica? Oye, muy maja, eh Aunque tienes un poco de cara asustada Bueno, chicos Vamos a pasar miedo Esperemos Que no demasiado Vamos a cruzar esta puerta Y a ver qué nos depara, eh Vale, Dios mío Porque hay ketchup en el suelo No, no Mejor no preguntar por eso Espérate Que hay Hay una pistola Hay que llevarse la pistola Vale, ¿quién se lleva la pistola? Tienes que mantenerla, eh Yo, yo ¿La mantengo yo? Sí, venga Mantén tú la pistola La mantengo Vale Tengo un poco de miedo ahora mismo, eh Sinceramente Vale, a ver, chicos Tenemos que explorar esto Estamos como Ay, mira Se han dejado manchas de frambuesa en la pared Creo que no es frambuesa Uy, qué artista el que ha hecho esto, eh Será ketchup, entonces Vale, a ver Estamos en una especie de psiquiátrico, me parece, eh Seguidme Porque yo creo que no nos No nos conviene demasiado Estar separados, eh Estoy asustado Vale, a ver Pero, ¿quién ha dejado las cosas tiradas por el suelo? Aquí pone escape Aquí pone escape Ah, hay que escapar Eso es bueno, ¿no? Supongo ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Habéis visto eso? Me he asustado, me he hecho poco ¿Quién era ese? ¿Habéis visto eso? Sí ¿Vuelve a salir si me acerco? No No se puede pasar por aquí No se puede pasar Es una sala cerrada, eh No podemos pasar Venid, venid conmigo A ver Right door La puerta de la derecha Pero no puedo abrirla O puerta correcta Ah, bueno O puerta correcta Sí, es verdad Vale, esta es la puerta correcta Pero no podemos abrirla Así que Tenemos que descubrir la manera De poder abrirla ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso? ¡Hay una llave! ¡Una llave! ¡Hay una llave! Yo no agarro la llave Vale, tengo Vale, la tengo Ya tengo yo la llave A ver qué hay aquí Esto es como una especie de baño Me parece ¿La llave de la puerta aquella? Uy, Dios mío Me has asustado tú, Pancry, ahora Dame un segundo ¿Qué haces? ¿Qué haces Pancry? He terminado de hacerme popo ¡Qué asco, por Dios! Vale, a ver Se supone Se supone que ya tengo la llave Podemos abrir esa puerta correcta Venid conmigo Que tengo bastante susto La verdad No os voy a mentir ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto sola! Ah, vale ¿Solo con agarrarla? Vale, vale Sí, se ha abierto sola ¿Quién entra primero? Yo, vale Venga, voy yo primero La abro, eh Tengo miedo Vale, estamos en un pasillo Aquí hay una pistola Yo pillo la linterna Pilla tú la pistola Vale Yo la pistola la he soltado, eh ¿La has soltado por qué? Sí, la he soltado Porque si no, no podía entrar ¿Pero y dónde estás? Ah, vale, estás aquí Aquí Vale, de acuerdo Vale, a ver ¿Por aquí se puede entrar? Aquí no se puede Vale, tened cuidado Que hay camillas Y hay de todo, eh Vale Escúchame Creo que sí se puede, eh Lo que pasa es que tienes que soltarla Sí se puede La suelto Vale, suéltala La suelto por aquí Vale, se puede, se puede Es verdad ¡Ay, mira, hay un osito! Hay un osito aquí Yo no voy a ver el osito Venid, venid Yo no me acerco al osito ese, eh Venid, hombre Que llevo una linterna Vamos a alumbrar al osito 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 ¿Habéis escuchado las duchas? Eh, no Creo que era la tele, eh Creo que eran interferencias de la televisión Ah, era la tele, va, era la tele Sonaba como a ducha Vale, a ver, por aquí ¡Ay, mira, hay dibujitos! Da un poco de... ¿Esta no parece la nina de Killer? Creo que era Oye, es verdad O parece también Cell O parece... Oye, ¿por qué todo lo dibujo sale el mismo Cell? No lo sé Pero da un poquito de miedo, sinceramente He escuchado Vale, aquí ya... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡He visto una demonia! No he visto, tío ¿Qué dice? ¡Te lo juro! ¡He visto una chica demonio! Pero, ¿sabes qué? Que me ha parecido atractiva Eh, vale, hay una llave A ver, siempre miro en el váter Por si hay algo Vale A ver, vale, ya tengo la llave Hemos abierto otra puerta Supuestamente entonces, ¿no? Vale, guay, guay Vale, venid conmigo, venid Yo no entiendo, Elías Es por qué todos los váteres están tan sucios Eh, hombre A ver, mira cómo está esto Como para que no esté sucio el váter, ¿sabes? Me está como un poco abandonado Vale, a ver Hemos vuelto Por aquí hemos venido Vale, yo creo que tenemos que ir pasando De puerta en puerta, ¿verdad? Y tiro porque me toca Vale, pues venga Vamos a la siguiente puerta Siguiente, siguiente puerta ¡Uy! Dios mío, me habéis asustado vosotros Dios, me está asustando Aquí hay otra linterna Vale, da igual, da igual Porque yo voy alumbrando un poquito también Vaya temones, pon en temones Espera, espera ¿Ha dicho algo? Eh, eh, hay como unas comunicaciones, eh Buah, esto me da mucho miedo Ha dicho Danza Kuduro Se la manó No creo que haya dicho Danza Kuduro Vale, ¿os habéis dado cuenta De que esto es como una especie de bucle? ¿Que todas las salas son iguales? Pues sí Aquí creo que habrá un baño, ¿no? Métete, métete que te vas a asustar seguro Claro, esto seguro que son las habitaciones donde dormían los locos ¿Hay otra llave? Sí, pero no me he llevado susto esta vez, eh Vamos Esta vez no me he llevado susto Vale, pero ve tú primero Vale, vale, vale Sigue hablando la radio, eh Apágala, por favor ¡Tenle la pila, por favor! No sé cómo se apaga ¿Se puede disparar con la pistola? Pues no lo sé A ver No, la he soltado La he soltado Vale, a ver, vamos a la siguiente puerta Me está dando bastante mal rollo, eh Vale, vale ¿Vale? Por aquí es donde hemos venido Ya llevamos dos puertas aquí, ¿verdad? En este pasillo Llevamos dos puertas Vale, vamos a la siguiente ¿Aquí qué hay? Nada No veo nada aquí, eh ¿Otra pistola? Eh, sí, bueno ¿Qué es esto? No lo sé Mejor no mirar arriba, por favor ¿Cómo que? ¡Uy, Dios! Agárrala Eh, ¿qué es eso, chico? No preguntes qué es eso Porque creo que es Eh, para colgar Pero no Pero no objetos muy Muy bonitos Que digamos ¿Sabes a lo que me refiero? Me he hecho popó también Vale, a ver Vale, a ver Estamos en otro Esto es un bucle Ah, para colgar una lámpara Sí, pero la lámpara es tu cabeza Digamos Vamos a dejarlo en eso Vale, venid, venid conmigo Vale, aquí ¡Ah! ¡Otra vez la niña, demonio! ¡Ah! Dios mío ¿La habéis visto? Tiene alas y todo La verdad que sí Dios mío, pero que ser más raro es ese Pero creo que era más chiquita que la de antes, eh Sí, sí, esa no me ha gustado Vale A ver Dios mío, qué asco de baños, de verdad O sea, me daría hasta asco hacer pipí ahí, me parece Encima no hay papel Bueno, papel no esperaba que hubiera Vale, bueno, pues aquí tenemos lo que es para colgar la lámpara Y llevamos ya ¿Esta es la tercera puerta? La ter... Sí Porque a lo mejor es importante saberlo A ver, uno, dos Y esta es la tercera, efectivamente Vale, estamos aquí Take K ¿Dónde? Hay una llave, pone Pero si ya la has agarrado, ¿no? No, yo creo que ya la tienes ya, ¿no? He ido agarrando distintas, vale A ver, ¿es en esta sala qué hay? ¿Qué hay? Eh, hay una jaula, creo ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡He escuchado un cuervo! ¿Lo habéis escuchado? Sí, lo he escuchado, lo he escuchado ¡Uy, Dios mío! Vale, creo que esto empieza a ser mala idea que hayamos venido aquí Vale, a ver, vamos a este baño A ver si aquí no hay ninguna cosa Vale, aquí no ha habido susto, eh Vale, ahí está la llave, ¿no? Sí, hay una llave Vale, es que voy recogiendo distintas llaves Pero ¿qué puertas estaremos abriendo? Pues la que... Yo creo que abrimos la siguiente ¿Tú crees? Vale, a ver, por aquí hay una camilla Esto me está dando... ¿No se os ha puesto como la piel de gallina? ¿De repente? Hombre, yo soy un poco gallina Yo estoy más tranquilo porque estoy con vosotros Vale, que alguien vaya por delante Que me da miedo girar en esta esquina, la verdad ¿Hay algo? Eh... Unas paladas aquí ¿Qué? ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Habéis visto eso? ¿Qué era eso? ¿Era la chica del dibujo? Loco, me ha asustado Vale, pone que hay que recoger todas las llaves para poder continuar Pues lo hemos hecho, ¿no? Dice que necesitamos cinco llaves ¿Cuántas tenemos? ¿Cuatro? Eh... Sí Nos queda una puerta ahí todavía Pero, oye, ¿sabéis qué significa esto? Eh... Hank yourself Sí, como en plan como que te protejas, ¿no? No Sí, ¿no? No ¿No? No No significa eso ¿No? ¿Qué significa? Significa... ¿Habéis visto lo que había antes para colgar lámparas? Sí Ah, la tele No, lo que estaba colgado arriba, más sí Pues significa que hay que poner tu cabeza ahí No ¿La mía? No La tuya propia, o sea, la de cualquier... No sé, no entiendo Vale, hay una puerta más Me da mucho miedo cruzar esta puerta Lo digo en serio, ¿eh? A ver, Elías Será una interpretación Eh, mira Hay un juguetito de estos ¿Ah? ¿Cuál? Ay, Dios mío Qué tenebroso, por Dios Pero escúchame, escúchame Aunque no estuviéramos en un psiquiátrico ¿A quién en su sano juicio Esto le parece divertido o bonito O lo que sea como juguete? A mí me da miedo Lo digo en serio, ¿eh? No, si creo que da miedo Vale Entonces, la última llave está aquí Vamos a por ella Y acabamos ya con esto, por favor Agárrala ya Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado ahí? Era como un payaso, ¿no? Era un payaso Este es el único baño que es distinto ¿Os habéis dado cuenta? Sí, que tiene el retrito aquí a la derecha Vale, tengo la llave, ¿eh? Tengo todas las... ¡Vámonos! Oye, ¿esta es vuestra sombra? ¿Es mía? ¿Qué es? Ah, vale Me ha asustado un poco, ¿eh? Vale, a ver, chicos Volvamos al pasillo Porque ha dicho que tenemos que recolectar Todas las llaves para poder continuar Mira, mira que tenebroso ¿Ya las tenemos, no? Sí, las tengo Las tengo todas, me parece A ver, vamos a hacer recuentos rápidamente Eh, a ver Venid, venid por aquí Vale, ya hacemos recuento Ahí tenemos Una, que ha sido la primera Dos, tres, cuatro y cinco Tenemos las cinco, ¿eh? Vamos Las tenemos, las tenemos Y ahora se ha abierto algo Pero me da miedo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos? No, 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 no Esto es muy raro, Lias Porque antes aquí no había puerta No, y aquí ahora... No, el mensaje sigue estando Vale, paso a ver, ¿eh? Paso a ver qué está pasando Me da bastante miedo esto Vale Aquí hay otra pistola Vale Awake Despierta, ¿no? ¿Es eso? ¿O qué? Sí Ah, qué guay ¿Qué pasa? Ay, Dios mío Me da miedo ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? Tour of the... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío Era un picho verde ¡Qué asco me ha dado! Vale Pone que hay que apagar La... La vela La vela Eh, aquí hay como una puerta, ¿no? Se ve algo de luz por abajo A lo mejor hay un secreto Invita, ¿eh? O la salida Vale Será la salida Será la salida Chicos, mirad lo que hay en el suelo ¿Recordáis lo que os he dicho antes? Sí Venid conmigo ¿Cómo? Tengo mucho miedo ¡Ay! ¡Yo mío! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Era como una niña payasa Era una niña Ay, Dios mío Tengo mucho miedo Eh... A ver, chicos ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Pero qué es eso? Quita, quita ¡Qué asco! Es de killer, ¿no? Yo creo que era niña De killer, ¿no? Sí, creo que era niña Es que son muy parecidos Vale Aquí, efectivamente Hang yourself Eh, significa Cuélgate, básicamente Pero bueno Eh, pero Pero no tenemos donde continuar ahora Hay que hacer esto en serio Bueno, chicos Venga, vamos a hacer un pito pito gorgorito Vale ¿Por qué? ¿Por qué me toca? Si no habéis hecho el pito pito gorgorito Lo hemos hecho mentalmente Sí, sí, lo hemos hecho Y me ha tocado Y los dos lo habéis hecho Y me ha tocado a mí Está tocado, tío Está tocado No te cuenta ¿Un alien? Sí A lo mejor no vale Porque no es una persona Y yo soy una chica Eh, tengo miedo Te toca Te toca Tengo mucho miedo ¿Pero en serio lo tengo que hacer? Vale, recordadme como un héroe, por favor Adiós, Elia ¿Cómo que adiós? ¿Nos veremos de nuevo, no? Sí, sí, en la otra vida Sí, sí, claro ¿En la otra vida? Ve pidiéndome algo de beber Vale, vale Ay, tengo miedo Tengo miedo ¿Cómo? ¿Qué pone? Ay, Dios mío Mejor ni leerlo Vale ¿Qué bueno? Vuelta ¿Qué bueno? Vuelta ¿Qué bueno? Atrón due ans von 마무� Me iste .